Ahora se viene la segunda edición de esta carrera que empezamos el año pasado así que ahora tenemos el agrado también de tener un buen clima como este año va a ser poquito más fresco que el año pasado, el año pasado tuvimos 32 grados este año creo bien 24, 25, poquito nublado pero ideal para la carrera clima espectacular Bueno, eso es importante en función de lo climático porque uno dice bueno, a ver, la buena temperatura ayuda para que esto se desarrolle con solvencia pero también sobreexija a los deportistas Claro, bueno, el año pasado ahí tuvimos inconveniente pero por suerte alargar temprano como que el rayo del sol más fuerte no les ve afectado por eso entonces zafan en ese sentido Es una carrera pedestre que tiene dos modalidades en este caso, igual que el año pasado una distancia de 26 kilómetros y una de 14 kilómetros y después qué otras cuestiones, a ver qué más se puede decir de la carrera No digo, pero visualmente, para aquel que por ahí es neófito en la materia no vas a ver gente escalando, sino que vas a ver gente corriendo en senderos de montaña Sí, claro, vas a ver gente corriendo en senderos de montaña que van a pasar por lugares espectaculares es igual que el año pasado el recorrido, cambió el lugar de la red de llegada que el año pasado lo hicimos el camping, este año lo hacemos el catedral pero el recorrido va a ser similar van a pasar por lo que es el filo del catedral con las vistas ahí al tronador, si es que la nube lo permiten y a toda la parte oeste, digamos, hacia la cordillera y después hacia el lado oeste, hacia el lago de Aguero Guapi y demás Es una experiencia satisfactoria, digo, al margen del resultado que obtengas como deportistas de lo que es la vinculación con el entorno, ¿no? Claro, es lo que queremos transmitir también del club es esa conexión un poco con la montaña y no tanto por lo competitivo pero bueno, de hecho este año por suerte vienen bastantes corredores casi de los mejorcitos, diría, de Argentina así que bueno, eso le va a dar un plus a la carrera bastante interesante Bueno, para aquellos que quieran obviamente no van a poder seguir la totalidad de la competencia por las características que tiene pero que quieran ver la llegada o la partida ¿cómo va a ser? Bueno, tanto la larga como la llegada va a ser en el catedral y ahí vamos a... quien quiera ir puede estar ahí tranquilamente va a haber un punto de vista muy bueno desde donde va a ser el arco porque la recta final es justo desde Piedra del Cóndor hacia abajo y desde el lugar donde se va a hacer el arco van a tener vista, digamos a quienes vienen primero, segundo y pueden ver a todos los corredores que vengan bajando por ahí